¡Muy buenas a todos! Soy AirCris y estamos con un nuevo episodio de NBA 2K18 Modo Mi Carrera PlayStation 4 y estamos aquí en la zona de entrenamiento en el gimnasio con Lennon DeLoyer que me ha enseñado esta máquina que bueno que sí, que ya estaba otros años ¿no? pero que la verdad siempre le he dado poca caña poco movimiento a esta máquina y la verdad que es muy interesante porque te mejora esa insignia que este viene de reflejos rápidos y que viene muy bien para el tema de la defensa y ahí seguimos entrenando duro en el gimnasio porque bueno ya sabéis que perdimos de una paliza en el anterior episodio si no lo he visto pues recomiendo que lo veáis porque merece la pena y entonces pues eso hay que entrenar muy duro chicos hey sham, yo Dane Dollar baby what's good what's up Rook man Sham came through man yeah man just in here messing around a little bit you know hey I'm trying to get up on one of those songs bro hey Rook hey this the studio you renting out what's up baby what's good oh D Lil what's happening what's up man y'all introduce yourselves to each other already yeah we just met he said he messing around hey this my boy man you know I played in uh Portland with this dude yeah I know hey you go to that block party that uh Marshawn Lynch do it I didn't even make it man why not man I just couldn't be there I'm happy home though yeah hey I'm happy to see you boy y'all missing me out there in Portland a little bit man just a little bit all right hey this right here man this my Rooki though Lil hey he into the beatboxing man he let you hear anything yet he let me hear nothing man let me let me hear something you ready come on man Rook you supposed to do that D DJ oh that's smooth huh hey hey let me add the key ding 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 uh 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 you see that start messing around oh come on you know I was doing a little bit in Portland come on you don't remember the freestyles he lying huh yeah oh man he tends to do that a lot hey anyway hey if you ever get a chance man let's make a track or something dude I would love that y'all more than welcome anytime JBL hooked me up with the best equipment man come on by you always come through hey appreciate you bro nice to meet you bro nice to meet you too man I told you I was gonna come through that's crazy man yeah that's my boy appreciate you what bro I know you're not chilling in my place without me how'd you get in? Spinelli let you in? yeah man just made myself at home hey well it's good to see you too man it's good to see you too man he gave me a heart attack bro it's a good thing you're here though Sammy's been getting on my case like crazy man about what? just about my work ethic he's saying I'm not showing up on time or whatever and you know sometimes it's true but you know sometimes I get stuck in traffic and you know what it is? oh man he's telling me not to blow up on media but then one day he just blows up on the media it's like how you gonna tell me not to do something and then you do it you know what I mean? yeah did Brian ever give you heat and stuff or something that? yeah a few times a few times but the most important thing is to be an individual you take the good from the veterans and the people that have laid down the foundation before you and then you take it and make it your own but if he's getting you on your work ethic something's gotta be going on you sure you're putting in every day? you sure you love this game dearly? I do man I'm asking you you gotta know it you gotta feel it inside I wake up every day knowing I'm blessed to play this game I'm leaving it all out there man you're really getting into it giving me that rookie advice bro well I want you to survive in this league you got some great talents I feel like you do big things I appreciate you man but I thought you just came over to chill and listen to some music well I did man but you wanted to get all serious man get all sentimental you were like do you care for the game dearly man? you look like you were gonna cry bro I wasn't gonna cry man but on a side tip you need to fire Spinelli he didn't even ask me for my ID for real man hey DJ I'm gonna catch you later man all right bro I'm gonna catch you hey Shammy knows a good thing too about this game of basketball open up your ears man and he probably paid you to say that well we have had two cinemáticas chulas with Lillard and Kyrie Irving and now we have a little bit of park with Lennon DeLoyer and his primo Wave Magic to see what's going on today we have a good trio we have a good trio no cuidado me meto to the kitchen and mate mate to start the game of the game llevo 2 points un rebote no nos va nada mal aunque bueno pues ahora vamos ya perdiendo 7-2 pero ojito al mate que nos ponemos ya a 3 y de nuevo se van de 5 ahí va Lennon Wave Magic para adentro fácil a dos manos de nuevo perdemos de 6 la tónica del partido está siendo porque vamos perdiendo siempre ¿no? pero ojito cuidado donde ibas amigo donde ibas amigo ese tirito en verde cheese ¿eh? y cuidado porque le he pillado ahí de nuevo por sorpresa cuidado mucho más rápido mucho más rápido se nota esa ventaja que tengo bueno al ser más bajito ¿no? más pequeñito que en velocidad con respecto a mi mi rival ¿no? cuidado ahí está ese triple solitario desde la esquinita de Lennon de Loya estamos cuidado con el reverso mato una mano con el Thomas Hawk cuidado que nos ponemos a 3 ese triple que puede decir el partido no rebote más Magic nos metemos hasta la cocina wow 360 me quedo colgado cuidado porque nos pueden ganar ahora y no rebote para mí cuidado segundo rebote el partido hay partido se anotamos ahora cuidado 3 triple nos ponemos a 1 cuidado porque pueden anotar un triple ahora cuidado no rebote buen Magic madre mía madre mía que no estamos sin pivo doy y estamos sufriendo de los lindos pero cuidado cuidado ese movimiento cuidado 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 triple para ganar partidazo que hemos hecho en el parque en el parque lo que pasa si no I like how you roll, Chuck. Okay. You do know this is my sport, right? Yeah, you know. Oh, I'm sorry. Did I... One, two, three. Woo! Woo! Hey, yo, SK. Let me talk to you for a second, man. Oh, yo, Aaron. Hannah's calling. Okay, yeah. Bueno, pues estamos teniendo muchas cinemáticas hoy, ¿no? Así que, bueno, empezamos ya con el partido. Nos enfrentamos a Los Ángeles Lakers, que lleva un 17-30 de balance de momento. Y un 27-21 llevamos nosotros. Así que a ver qué tal se nos da contra los Lakers. De Lonzo Ball, Kentavius, Carwell Pop, Brandon Ingram, Julius Randle y Brook López. Que se va a enfrentar a su hermano, Robby López, que está en nuestro equipo. Así que a ver qué tal se nos da jugar contra Lonzo Ball. Sin duda que aspira a ser el novato del año, ¿no? Ahí está ese tirito de Lonzo Ball que se sale. Rebote para mí. Primero del partido. Prácticamente nada más empezar el encuentro. 0-0 de momento. Y estamos siendo defendidos por Kentavius. Carwell Pop. Vamos a ver. Cuidado. Intentamos romperlo ahí con movimientos. Callejero se está matado en manos. Fácil. Sencillito. Con contundencia. Se van a sacar hasta, ¿no? Momento 4-2. Cuidado. Intentando romper a Novai Kentavius. Carwell Pop. Me meto hasta la cocina. Y sacamos esa bandejita. Cuatro puntos ya. Momento llevo todos los puntos del partido. Está Julius Randle. Carwell Pop. Bien puntado. Se sale. Rebote Duenway. Corremos. Corremos. Esto está la cocina entre Lonzo Ball. Dentro. Canastita ahí. Con esa bombita, ¿no? Delante de Lonzo. Y ahora me defiende el mismísimo Lonzo Ball. Vamos a intentar romperlo. Venga, amigo. Vamos. Ven por ahí. No. Bien defendido ahí, ¿eh? Está el Auri Markkanen. Vamos a ver si acaba la posición, ¿eh? 6 segundos. Vamos a intentar romper de nuevo a Lonzo. Y estamos ahora sí. Dentro. Bandejita. Y para adentro. 9 puntos ya. Estamos ya en el segundo cuarto. Por cierto, chicos. Toca hablar un poquito. Espérate, espérate, espérate. Que intentan romper ahí. Alonso. Y se queda solo. Mirotic desde la esquinita. 3 de triple. De Nicola. Mirotic. Hay que hablar un poquito, chicos. Cuidado el triple ahí abierto. De Alonso Ball dentro. Hay un pique ahí muy importante en el partido de hoy. Que es sin duda la tónica que vais a ver hoy, ¿no? En el vídeo de hoy. Hoy, hoy, hoy. No paro de repetir hoy. Bueno, intento romper ahora. Alonso, volve. Métete a la cocina. La falta de personal. Juro Randel. Sacamos petróleo. Lo he dicho, chicos. Vámonos un poquito de la NBA real. Que ya sé que a vosotros os gusta muchísimo, ¿no? Habla un poquito de lo que está pasando en la realidad. Por si hay muchos de vosotros que no la estáis siguiendo. O, bueno, algunos que os gusta, pues, ser un poquito más al detalle, ¿no? Datos y demás de la NBA. Lo he dicho real, ¿vale? Bueno, pues, cuidado, ¿vale? Porque vamos a hablar un poquito hoy sí de la clasificación. Ya que se han jugado ya varios partidos. Entre 3 y 4 partidos. Depende del equipo. Pues, la conferencia este, de momento, está liderada por los Washington Wizards. Que lo iba a decir, ¿eh? Que lo iba a decir. 3 victorias. 0 derrotas. De momento. Segundo Milwaukee Bucks. 3-1. Que cuidado con Giannis Antetokounmpo. Cuidado con la furia griega que... Madre mía, cuidado que he sacado casi el 2-1. Pero no ha podido ser. Giannis Antetokounmpo que se está postulando, sin duda, como el MVP de la temporada. Sin duda, un arranque histórico. Que dicen que está, bueno, a números de Will Chamberlain, ¿no? O sea, cuidado con Giannis Antetokounmpo. Que está haciendo unas cifras espectaculares, ¿no? Pero mediando, si mal no recuerdo, eran 34 puntos por partido. Que recordad que eran. Una barbaridad. Teniendo en cuenta que encima es un jugador que no tiene tirito, ¿no? No tiene tiro. Y que tiene que jugárselo todo dentro en la aventura. Pues, con ese físico que, sin duda, le acompaña, ¿no? La verdad es que espectacular Giannis Antetokounmpo. Ya me preguntasteis hace meses, ¿no? De, bueno, cuál era mi apuesta. Y yo ya lo dije. Giannis Antetokounmpo era mi favorito para ser el MVP de la temporada. Igual que, por ejemplo, opinaba de que, por ejemplo, el jugador más mejorado iba a ser Jalen Brown. Que de momento no lo está haciendo nada mal, ¿no? Y, bueno, novato del año, rookie del año. Ya también comenté ya hace unos meses que de mi punto de vista iba a ser Lonzo Ball. Y de momento no lo está haciendo tampoco nada mal, salvo el primer partido. El resto lo está haciendo bastante bien, los digo, de momento. Aunque cuidado con Ben Simmons, que ya también avisé de que podría reventar esta temporada. Y lo está haciendo también de momento. Así que hay que estar muy atentos a los rookies de este año. Porque tenemos una buenísima camada que he cuidado, ¿no? Vamos a disfrutar, sin duda, muchísimo. Y, bueno, ya terceros son los Raptors, Nets cuarto, quinto Magic, sexto, cuidado los Cleveland Cavaliers, MyHemid séptimos, octavos Detroit Pistons, novenos Indiana Pacers, los Celtics, que se esperaba más de ellos, pues de momento 1-2, pues están décimos, los Hornets el once, Sixers el dúo décima posición, décimo tercera Hawks, décimo cuarta, Chicago Bulls, que es algo que se esperaba, y New York Knicks, porque llevan cero victorias de momento, cero, dos derrotas, se coloca en la última posición de la conferencia este, ¿no? Pero claro, chicos, cuidado el 2-1 ahí, cuidadito. Hay que tener en cuenta que es el principio de temporada, las cosas pueden cambiar muchísimo. La temporada es muy larga, son 82 partidos. En el momento llevamos, ya os digo, 4 partidos prácticamente, que hay algunos equipos que solamente han jugado 3, o algunos incluso 2, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detallitos que son sin duda importantes, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Luego la conferencia oeste, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues los Memphis Grizzlies, ¿no? Que están ahí dando un golpe en la mesa para empezar de inicio con un 3-0, ¿no? Con un margasol impresionante, ¿eh? Segundo los Clippers, que de momento no están notando esa ausencia de Chris Paul, ¿no? Patrick Beverley, pues defiende increíblemente bien. Aunque sí es verdad que, bueno, pues se ha lesionado Milo Esteodosic. Que, bueno, pues vamos a ver si es una baja importante para los Clippers, ¿no? San Antonio Spurs, pues de momento está terceros, con 3-0 también. Cuarto Houston Rockets, con 3-1. Minnesota Timberwolves, 2-1, que están en la quinta posición. Sextos Utah Jazz. Séptimo Portland Trailblazers. Octavos Golden State Warriors, con dos victorias y ya dos derrotas. Cuidado, porque, bueno, hay muchos que sin duda, bueno, les dices tú que no en principio de temporada. Que es verdad, ya os digo, estamos al principio. Solamente se han disputado cuatro partidos los Golden State Warriors. Pero quién iba a decir que a esta altura ya llevarían dos partidos de derrotas, ¿no? Los Warriors. Pero bueno, ya os digo, la temporada es muy larga y ahora puede venir de repente 30 victorias seguidas de los Warriors, ¿no? Y nos callan a todos, ¿no? Pero ahí están, esas dos derrotas. Que sin duda, pues son muy llamativas, ¿no? Y los colocan en octava posición. Novena, los Lakers. No, novena, novena los Pelicans, perdón. Décimo, Lakers. En décimo lugar, los Nuggets. Duodécimo, Thunder. Décimo, tercero, Sands. Que cuidado con los Sands, que están perdiendo de casi 40 puntos casi todos los partidos, salvo prácticamente uno que perdieron por dos. El resto lo han perdido de palizas. Décimo cuarto, sacamento Kings. Y los últimos los da las Mavericks, ¿eh? Así que es un poquito, pues así están las cosas, ¿no? Vamos a centrarnos ya en el partido que estamos viendo en pantalla. Que bueno, de momento, pues... Por momento se ha estado un poquito más igualado. Por momento los Lakers se alejan. De momento 9-3-8-2. Perdemos de 11. Y está ese 3-3-3-3. En verdechís. Para acercarnos en el marcador. Muy necesario, muy importante. Y ahora cuidado, una buena defensa. A Kentai, buscamos el pop. Que nos puede ayudar. Acercarnos en el marcador. Muy necesario. Cuidado el pasecito. Dwayne Way. Dwayne Way. Dentro. Llorando esa canastita de Dwayne Way. Séptima asistencia. Séptimo rebote. 40 puntos de momento. Partidazo por mi parte. Pero... A ver. Si finalizamos con un mate. Y una victoria, ¿no? Que sería importantísimo. Vaya matecito importante a dos manos. Muy, muy, muy psicológicamente importante. Porque nos acerca a 4 puntos, ¿no? Aunque bueno, ahora... Kentavius, cargó el pop. Nos vuelve a alejar, ¿no? 9-5-8-9. Perdemos de 6. Pero queda un mundo. Quedan 2-27 de momento. Para que saca el partido. Vamos a ver el bloqueo. Malísimo de Robin López. No me gusta nada este jugador. Y está juito. Madre mía, el taponazo que me ha hecho el Brandon Ingram. Perdemos de 6. Cargó el pop. Me quedo en el bloqueo. Y triplazo. Que nos hunde psicológicamente. Prácticamente es una daga eso, ¿no? Porque que... Bueno. Pues ahora más aún el tapón que le han hecho Dwayne Wade, Brandon Ingram. Ahí va Julius Randle que se mete hasta la cocina. Lonzo Ball le dé la esquinita. Y ahora sí que sí. Nos rompe el partido con un... No. Un 8-0 de parcial. Madre mía, los Lakers cómo están rompiendo el partido. Si no, en este momento final. Y ahora... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vaya defensas de los Lakers. 102-89. Nos metemos hasta la cocina. Y ahora cuando se le va a pasar a Robin López que estaba solo. Otra buenísima defensa que me provoca ya la quinta pérdida del partido. Y ahora, bueno, me llega la falta. Prácticamente por frustración, ¿no? Y perdemos finalmente el partido. 109-92. Una pena. Un partido que podemos haber remontado. Estábamos ahí muy cerquita. Pero no ha podido ser. Así que estamos... Contra ataca con un hombre. Hemos llegado ya a tener ese insignia ya de bronce. Que es el máximo. Y ahí estamos mejorando un poquito el tema de la media. Man, tengo que salir de aquí. Estoy perdiendo el agua. Estoy perdiendo la conferencia de prensa. Estoy fuera. Espérate, bro. I'd at least take a shower. You a little funky. And what you been eating anyway? It's starting to come out of your pores. DJ, P.U. Yo, DJ, where you been, man? Let's get the same pop in. Let's get in there and raid this gator. Let's do it. Send it in for us. Hey! Hey! Somebody order a hot property? Look at this guy. DJ, nice to meet you. Oh, I know exactly who you are, sir. Long time fan. Hey, what's up, boss? How you doing? DJ. I just want to thank you guys for taking the time to sit down with us today. Yeah, man. Thanks for having us. Truly. We're happy to do it. Mango Extremo? Hey, you know I keeps it real fruity. It is Extremo, right? Hey, too fresh. Well, look, it's just great to be able to sit down and talk face to face because, you know, our product is going into your body. It's really important to us to be able to get a read on the people that we want to work with. I'm an open book, man. Read away. Yes, he is. And just to be clear, Crystal, all cards on the table here, we are talking to a lot of other brands. Of course. I mean, we'd expect nothing less. Yeah, well, including a lot of your competitors in the athletic replenishment space. He means other drinks. I'm well-versed in agent speak. Yeah, well, I mean, obviously, you've seen how swiftly DJ's profile has grown in a very short amount of time. Of course, you're killing it, man. I mean, you kill it. Thank you. I appreciate it. He does. Look, we just want to stress that if we decide to sign, that DJ is going to be an asset, a sought-after asset, by any of the brands that he provides. Look, that's why we brought you in, DJ. We love what you're doing. And we think that if the feeling is mutual, then maybe we can come up with a deal that benefits the both of us. Man, that sounds good to me. Yes, exactly. That sounds great. Don't take too long coming up with that deal. Thanks. Look, we'll keep talking. Bueno, ojito, ¿eh? Ojito, que puede llegar una buenísima oferta y seguramente terminaremos filmando. Así que nada, chicos. Bueno, pues espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta, que no sabéis cuánto ayuda. Espero que os comentéis, os pasáis cosas parecidas. No olvidéis suscribiros para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente episodio, chavales. Hasta la próxima. Chau.